hola a todos y bienvenidos un día más en nuestro canal de recetas explosivas hoy vamos a hacer un riquísimo bizcocho marmolado es una mezcla de bizcocho de masa de mantequilla y masa de chocolate le vamos a dar el toque con el ron que al chocolate siempre le va muy bien el toque del ron de acuerdo pues vamos con los ingredientes tenemos que preparar un molde de estos rectangulares y ponerle un trozo de papel de horno bien enmantecado y enharinado calentamos el horno calor arriba y abajo a 175 grados más tarde sólo pondremos calor abajo lo primero que vamos a hacer va a ser coger las dos harinas que en este caso están juntas la de maicena y la de trigo le vamos a añadir también en los polvos de hornear y la sal y lo vamos a tamizar bien vamos a coger la mantequilla que estará a temperatura ambiente y la colocamos en otro bol y con ayuda o bien de una pala o bien de las varillas o si tenéis la máquina eléctrica pues la vamos a batir lo más esponjosa posible le añadimos el azúcar moreno y seguimos batiendo hasta que la tengamos bien mezclada y esponjosa si queréis ayudaros de la máquina mejor os va a salir más fácilmente pero yo lo he hecho así a mano para que veáis que aunque no tengáis una batidora lo podéis hacer igual de acuerdo cuando lo tenemos bien esponjoso añadimos los huevos y los vamos a mezclar igual con mucho cariño y batiéndolo hasta que esté bien integrado en otro bol vamos a colocar las yemas y batiremos o en mi caso que me adelanté y le puse el azúcar directamente aún así se montan de acuerdo entonces las vamos a montar hasta que estén bien montadas con picos suaves pero tirando a firmes de acuerdo estas claras montadas las vamos añadiendo poco a poco a nuestra masa de mantequilla y huevos primero con movimientos fuertes para que se integre y nos haga esponjosa la masa y luego a medida que la vamos teniendo esponjosa añadiremos las claras un poco más con más con más cariño vale más despacito y con movimientos más suaves e envolventes a nuestra masa le vamos a añadir ahora la harina tamizada es importante siempre que también hacemos la harina para evitar grumos y lo vamos a mezclar con movimientos envolventes con ayuda de la lengua más que de las varillas de acuerdo hasta integrarlo completamente iremos haciéndolo por partes dos o tres veces la cantidad de harina ha llegado el momento de dividir nuestra masa en dos depende bueno os aconsejo que la pese si no la pesa y si dividís equitativamente seguramente tendréis más masa de una o de otra en mi caso tuve más masa de cacao tenemos que tamizar el cacao encima de una de las dos masas y con los movimientos otra vez envolventes vamos consiguiendo que se integre y quede bien mezclado también le añadiremos el chorrito de ron esto es optativo si no queréis ponerle ron no se lo pongáis va a quedar igual de bueno de acuerdo a nuestra masa de mantequilla si queréis le podemos añadir también una pizca de esencia de limón o ralladura de limón esto ya os dejo también que eso es totalmente opcional después vamos a coger él el molde y vamos a ir poniendo cucharadas alternativas de chocolate y de la masa de mantequilla depende de cuánta masa hayáis dividido os saldrá más cantidad de una o de otra vais haciéndolo alternado de manera que quede lo más equitativo posible asentaremos nuestra masa dándole unos golpecitos para que quede lo más repartida posible que no haya más cantidad en un lado que en otro esto es optativo cogemos una aguja larga y la vamos paseando por la masa para formar las típicas ondas vamos a poner nuestro bizcocho en el horno lo vais a poner a 175 grados y sin calor solo abajo sin calor con aire forzado porque si está muy fuerte no va a quedar del todo bien así es como sale y os voy a ves clavamos una aguja y se ha de salir seca y esto que veis por aquí encima es la reacción de haber tenido el calor demasiado fuerte la lo dejamos descansar diez minutos dentro del molde y lo desmoldamos para que se enfríe de todo encima de la rejilla lo cortamos para ver cómo nos ha quedado y este es el resultado espero que os guste se ve bastante mullidito y bastante bien está buenísimo bueno pues hasta aquí un vídeo más y una semana más espero que os haya gustado darle a me gusta pasaros por nuestro nuevo canal truco o tarta a ver si os gusta suscribiros si no lo habéis hecho y muchos besos a todos chao